En Ixtlahuacán de los Membrillos, hemos logrado dar solución a uno de los temas primordiales para los habitantes de nuestro territorio. Por décadas, la escasez y desesperación eran una constante en varias de nuestras comunidades por la falta del vital líquido. Hoy la historia la hemos cambiado. En este último año, perforamos dos nuevos pozos, uno en Santana de los Cedros y otro en la Cabecera Municipal. Además, damos constante mantenimiento preventivo a 31 pozos más y cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales para cubrir los 184 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Así mismo, construimos nuevas redes de agua y drenaje para llegar a más hogares. También construimos cuartos de cloración, equipándolos con dosificadores y los filtros necesarios. Estas acciones son el resultado del esfuerzo ciudadano que, con el pago de sus contribuciones, ha permitido generar obras hidráulicas de gran impacto para llevar el agua a los hogares menos favorecidos. Hoy, Ixtlahuacán de los Membrillos ha cambiado y seguiremos trabajando juntos para que lo bueno permanezca. Unidos, hacemos que lo bueno se note. Nuestra fuerza es la unidad. Lo bueno nos une. Lo bueno debe perdurar. Lo bueno se nota. Ixtlahuacán de los Membrillos, segundo informe de resultados. Doctor Eduardo Cervantes Aguilar, presidente municipal.